La columna de Fernando Borroni Qué bueno sería que las elecciones fuesen este domingo, así no tenemos que escuchar más a Mauricio Macri en esta gira interminable de un hombre derrotado de un personaje tan triste como patético que sólo busca que alguien en un futuro cuente que dio una batalla hasta el final hoy simplemente se disputa eso Mauricio Macri casi una cuestión de ego las cartas ya están echadas las elecciones del 27 seguramente van a ver un resultado más contundente que las del 11 de agosto por tanto lo que ya debe ocuparnos es lo que escuchábamos decir a Cristina hoy más temprano responder a la pregunta cómo va a seguir esta Argentina a partir del 10 de diciembre y uno está convencido que esta Argentina va a seguir en relación a lo que su pueblo también pueda construir y no solamente lo que Alberto decida en términos por ejemplo macroeconómicos lo que debe preocuparnos es cómo consolidar este triunfo electoral en términos culturales y quiero aquí repetir un concepto que manifesté hace unos programas atrás estamos frente a un triunfo electoral que debe ser el puntapié inicial para construir una victoria política y la tarea es la construcción de esa victoria política y que no será el resultado solamente de las grandes medidas de gobierno que Alberto lleve adelante sino de las disputas culturales que el poder popular que el pueblo organizado decida abar una victoria popular que se construirá de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo porque hay algo que nos ha demostrado la historia y debemos aprender y debemos intentar transformarla de aquí en adelante quizás a partir del 10 no alcanza con tomar medidas de gobiernos inclusivas no alcanza con ampliar derechos no es suficiente llevar adelante transformaciones que generen una sociedad más justa sino es precisamente esa sociedad consciente que vivió mejor porque existió un Estado mejor todo esto no alcanza si no existe una sociedad que entienda que acepte que comprenda que existió un gobierno que las pensó las ejecutó y las defendió hay que recuperar el diálogo entre el Estado y su pueblo que está contenido dentro de él por cierto y esto debe ser una política educativa debemos educarnos reeducarnos y allí en este diálogo entre el Estado y el pueblo es donde los medios monopólicos de la información interfieren lo vician lo tiñen lo manipulan porque la lucha de los medios monopólicos es precisamente para ocupar el rol del Estado no en términos de derechos sino para poder decirte que son ellos quienes te cuidan y una gran porción de los argentinos creen que quien los cuida es el periodismo o el supuesto periodismo y en verdad siempre es el Estado por tanto no tendremos una sociedad que pueda hacer una lectura política con claridad con nitidez para tener evidenciado frente a sus ojos quienes defienden sus intereses si no se define una política comunicacional que eduque en los verdaderos valores democráticos y acá habrá que perder el miedo a que dirán y habrá que decir con claridad que somos que creemos que buscamos y hacia donde vamos Alberto Fernández dijo algo muy interesante y cierto estos últimos días y que sirven como ejemplo como disparador para la reflexión no hay crisis cíclicas en el país dijo Fernández hay crisis cuando gobiernan ellos me pregunto como puede ser que más de la mitad de los argentinos o la mitad de ellos al menos todavía esto no lo adviertan me gustaría hacer una modificación a lo dicho por Fernández es cierto no hay crisis cíclicas en el país hay estafas cuando ellos gobiernan porque no son crisis las que ellos llevan adelante son estafas planificadas como puede ser que a esta altura una porción grande la sociedad no lo advierta que tiene que cambiar a partir de diciembre lo que tiene que cambiar es asumir una disputa por el lenguaje asumir una batalla contra la educación neoliberal con idéntica importancia a la que puedan tener las medidas económicas nosotros decimos más de una vez desde esta mesa que la política es quien debe conducir la economía y lo reafirmamos también hay que decir que es la política quien debe regular nuestro pensar y nuestro actuar porque somos seres políticos por naturaleza por lo tanto es natural también afirmar que si negas tu politización es porque otros te han politizado en la idiotez en esto hay que trabajar dar una batalla contra esa razón del poder dar una batalla educándonos en que somos parte de un estado y saber que si crecemos como sociedad si caminamos hacia la justicia social es porque existe un estado y debe ser el pueblo argentino el primero en defenderlo habrá que quebrar pudores habrá que entender que es la comprensión el análisis la crítica y el argumento para entender por qué pasa lo que pasa por qué tenemos los derechos que tenemos y por qué nos quitan los derechos que nos han quitado sistemáticamente a lo largo de la historia debemos salir del triunfo electoral y construir una victoria política nos incluye a todos hay que ampliar el núcleo duro del campo nacional y popular para que se termine esto de que una vez Cristina saque el 54 Macri el 51 y ahora Alberto el 47 hay que ampliar el campo nacional y popular no en época de elecciones sino para la vida es un fenómeno